Y fue hallado el cuerpo sin vida de un joven en la vía Ancón-Atahualpa, en la provincia de Santa Elena. Se presume que el fallecido habría sido arrollado. Un accidente de tránsito cobró la vida de un ciudadano de aproximadamente 22 años. El hecho ocurrió en la vía Ancón-Atahualpa, cerca de las 19 horas. Testigos aseguraron haber visto a dos personas caminando en esta vía, en estado etílico. Casi nosotros atropellamos a los señores, pero fue que alcanzamos a ver que venía... De un lado, de una dirección venía un señor y del otro lado venía. O sea, en direcciones opuestas venían. Sí, venían separados. O sea, tambaleando ellos como divagando. O sea, no sé si mareados o producto de alguna droga. Sí, venían caminando, ellos venían mareados. En primera instancia se presumía que la muerte habría sido causa de un asesinato. Pero después de la revisión de la médico legista, se descartó esta versión. Y se determinó que la causa real de la muerte sería por arrollamiento de un carro fantasma. Puede ser un caído de atropellamiento por tránsito. Hasta el cierre de esta edición no se había identificado al fallecido. La persona que la acompañaba no se encontraba consciente para poder emitir alguna versión. Por lo que fue trasladado hasta las dependencias de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El compañero está trasladado ahorita hacia el destacamento para que nos brinda una versión de qué fue lo que pasó ya una vez que esté más tranquilo. El cuerpo de la víctima tenía un tatuaje en el brazo izquierdo. Elementos de la OIAD recabaron indicios para iniciar las investigaciones y dar con el paradero del vehículo responsable de este accidente. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. ¡Gracias!